Nombre, quedan sus nombres en la lista interminable De mujeres que tuvieron compañeros, sucios y cojades Nombre, quedan sus nombres, pero aún no están sus vidas Se las ardan con peligro y aunque olviden las olvido No se cierran las heridas, son nombres de gente Historias que perdieron la guerra en su alcoba Con los morados del río, los dolores de la lona Los dolores de la lona Las olores sin socorio, se dan a hombres sin caridad Que le van martirios a su semelio Y aunque griten la rosario, ni se entere el besitario No hay ángeles ni remedio Dentro del cálculo de miedo Se la bechita, hortensia, azucena y rosas sin consuelo Haber nacido mujer, ser fiente de la mujer Es su alegría y su orgullo y su condenada De lujo, las manuelas, las fiestas, las candelarias y marías Malditos sean los hombres Malditos sean los hombres Que acaban con las mujeres y solo dejan listos de nombres Tan solo nombres Tan solo nombres ¡Gracias! ¡Gracias!